Basta ya, señores del ELN. El gobierno colombiano puso fin el viernes al moribundo proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional en Cuba. He ordenado el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura a los 10 miembros del ELN que integraban la delegación de este grupo en Cuba y he revocado la resolución que creaba las condiciones que permitan su permanencia en ese país. La decisión ocurre un día después de un ataque con coche bomba a una academia policial en Bogotá que dejó decenas de muertos y heridos. El acto fue cometido por un experto en explosivos del ELN, identificado como José Aldemar Rojas, y quien pereció en el atentado según el Ministerio de Defensa. 247 secuestrados al año y alrededor de dos personas cada tres días. El ELN es y ha sido una máquina criminal de secuestros y atentados. Duque agregó que su anuncio implica la activación de las circulares rojas de la Interpol y pidió a Cuba hacer efectivas las capturas. También advirtió que su gobierno redoblará la persecución a los guerrilleros y denunciará a cualquier estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros de este grupo en su territorio. El mensaje supone en la práctica una notificación a Venezuela, donde según autoridades colombianas se esconden líderes del ELN, aunque han admitido no contar con pruebas. Caracas y los rebeldes han negado esas versiones. Desde que tomó la presidencia, Duque había impuesto condiciones de diálogo que fueron rechazadas por la guerrilla. Cese definitivo de actividades criminales como el secuestro y los ataques a la infraestructura petrolera.